¡Hola Libra! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 2 de julio de 2018 y como todos los lunes ya tienes disponible tu horóscopo semanal y además como ayer subimos el mensual también lo tienes disponible. Al final de este vídeo te dejo los accesos en la pantalla para que puedas verlo o también puedes encontrarlo en nuestro canal en la sección de vídeos. No te impacientes cuando algo que pensabas que iba a suceder se dilata o pospone ya que en estos momentos representa lo mejor para ti. Además recuerda que los astros están de forma muy interesante para ti pero si no gestionas bien las cosas pueden complicarse un poco más de la cuenta. O sea si te confías demasiado en la suerte puede que las cosas se tuerzan. Un cambio inesperado en tu posición laboral te forzará a que tengas que asumir nuevas actitudes respecto a tu economía. Los ajustes realizados darán resultados en la medida que los apliques con la madurez adecuada y no malgastes energías en discusiones ni comprando objetos inútiles solamente para quedar bien. El amor es una realidad tangible presente ahora en toda tu vida. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud no hay mejor que un buen baño en una bañera con sales y aceites naturales para calmar los nervios y hoy debes regalarte ese beneficio. Si puedes hazlo ya que saldrás relajado relajada y dormirás mucho mejor logrando restablecer un poco más de tiempo el equilibrio en tu salud. En el área del trabajo si tu voz interior te recomienda no insistir en una petición laboral deberás escucharla con atención. No es conveniente apresurar nada que pueda hacerse después y en este lunes tu trabajo requiere de mucha estabilidad emocional. En el área económica abstente de participar en negocios cuya seriedad no esté bien definida. Este no es el momento adecuado para juzgar con tu dinero sino más bien para actuar de manera responsable y directa y poner tus ahorros en cuentas bancarias sólidas y bien reconocidas. Así que cuidado con los arrebatos que puedan darte de querer hacer locuras con el dinero llevándolo de aquí para allá. En el área amorosa te sientes nuevo, joven y rejuvenecido en este lunes porque las noticias que te están llegando son muy buenas y esto pone una nota de alegría en los problemas que hasta ahora puedas haber tenido en tu vida emocional en días pasados. Todo eso solucionará y si tienes pareja verás como pronto reinará la calma. Si estás soltero o soltera este inicio de mes marcará también el comienzo de un romance no esperado así que déjate llevar y ni se te ocurra quedarte en casa sin hacer nada porque la oportunidad está ahí ante ti. Además tu energía para hoy está muy fuerte. La situación que tienes que potenciar es una proposición o invitación asociada con tu esfera de intereses. La situación negativa que tienes que evitar es arriesgarte en empresas temerarias en las cuales no tienes ninguna experiencia. Cuidado con eso y cuidado también con aceptar una nueva responsabilidad por el solo hecho de quedar bien. Cuidado con esa situación porque si no tendrías algún conflicto. Si lo deseas ya sabes que puedes escribirme abajo en los comentarios qué planes tienes para hoy, qué vas a hacer, dónde vas a ir, de esa forma yo pueda incluirte en mis oraciones diarias y enviarte un extra de energía que seguro que te sienta de maravilla. En cuanto a las compatibilidades estos son los tres signos con los que vas a llevarte mejor hoy. En primer lugar con Tauro tienes una capacidad única para llevarte bien hoy. En segundo lugar con Scorpio pasión y diversión sin igual. Y en tercer lugar con Libra con tu mismo signo equilibrio, calma y aunque tengáis la energía muy fuerte al estar con otro Libra como tú, te sentirás, vamos, como en casa, con relax total. En negatividad puedes tener algún tipo de discusión con alguien del signo de Piscis, así que en la medida que puedas intenta no discutir con nadie de este signo. Bueno, lo adecuado sería que no discutieras con nadie, por supuesto, pero más en concreto en negativo con este signo. Ya sabes que esto cambia cada día, así que no debes preocuparte en absoluto porque mañana saldrá totalmente diferente. Disfruta de tu día Libra, que será maravilloso, ya lo verás. ¡Hasta mañana!